Hola brilleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal Bienvenidos a un nuevo vlog En el día de hoy estaré haciendo el video de el tag de la comida Aquí tengo unas preguntas que les juro no las he leído ni las he pensado Bueno, sí la veí, no he pensado en las respuestas, cogí las preguntas como más interesantes para este video Y lo que voy a estar haciendo es respondiendo las preguntas, ¿ok? Empecemos con el video Voy a elegir una de aquí y vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ok? Voy a ir respondiendo las preguntas La primera pregunta, comida que quisieras que esté más barata La comida que yo quisiera que sea más barata sería la comida sana Porque yo no sé por qué la comida sana está más cara que la que hace daño O sea, que la comida rápida Que es la chuchería, la cosa, lo McDonald's Próxima pregunta Comida que te gustaba cuando niño y ahora no La comida que me gustaba cuando niño y ahora no podía ser el puré de papa Porque no sé, cuando me como el puré de papa ahora Siento como una acidez ahí que no me deja pasarlo Yo no sé por qué me pasa eso, pero me gusta Pero que la sensación que me da cuando me la como es horrible Comida que odias No la odio Yo no odio ninguna comida, pero no me gusta el coco O sea, me gusta el coco, pero no me gusta sentirle la pajita al coco Como por ejemplo un dulce de coco El dulce de coco tiene esa pajita que tiene el coco Y odio sentir eso en mi boca Porque me gustan otras cosas que no se comen Se ve como en el cabello, en la cara, en la piel Ah, tampoco me gusta la manzana Siguiente pregunta Comida que comes siempre Pan Pan Me encanta el pan, soy panadera Comida que nunca comerías Comida que nunca comería Sería la comida que tenga mucha grasa La comida que se le siente la grasa así como te chorrea Eso me da una nausea y unas ganas de vomitar Yo no entiendo por qué La comida con mucho aceite, ¿no? Comida que no te gustaba cuando niño y ahora sí Comida que no me gustaba cuando niño El mangú El mangú yo no lo podía pasar, yo no sé por qué Como que no me gustaba el sabor Pero después lo probé de otras personas No solo el sazón de mi mamá Y me gustó Siguiente pregunta Sopa favorita Mi sopa favorita es el zancocho Comida que te gustaría comer siempre Pan Helado favorito Mi helado favorito es el dulce de leche Caramelo Y si no hay lo cojo de chocolate o de fresa Ensalada favorita Mi ensalada favorita se llama Chicken Caesar Salad Comida favorita Yo no tengo una comida favorita A mí me gusta todo lo que tiene que ver con harina pasta Sándwiches Tus galletas favoritas Son una galleta favorita Que tienen como una estrella de chocolate en el medio Y son redondas Voy a ver si lo encuentro y lo pongo por ahí Sí, estas son mis hereditas favoritas A ver, esta está como larga Si pudieras tener cualquier tipo de alimento Para el resto de tu vida ¿Cuál sería? Pan ¿Qué comes de desayuno? Si no como avena Como una tortilla de huevo Con un slice de pan Yo en la mañana no como mucho Porque no me da mucha hambre Fruta favorita Mi fruta favorita Yo no tengo una fruta favorita Si yo pudiera elegir una fruta para ser mi favorita sería La banana El guineo, papá Entonces, esta es la última pregunta Si yo pudiera hacer una comida, ¿cuál sería? Si yo pudiera hacer una comida, ¿cuál sería? Yo sería un pan dulce Porque yo soy una niña muy dulce Y muy buena Con un poco de azúcar por arriba Y bueno, brecheros Esto fue todo por el video de hoy Este fue el tag de la comida Como pudieron ver Todo lo que tiene que ver con arena Me encanta Y bueno, brecheros No olviden suscribirse Y darle like Si te gustó Nos vemos en el próximo video Mañana O sea, mañana Porque tú sabes que estábamos en los vlogs En este 2018 Gracias por ver mis videos Y nos vemos en el próximo Bye